ya hemos terminado el trabajo de plundería con Pancho y ya lo pagaron también ya tenemos ahí para ir a comer los fricolitos si los quiero mucha recompensa, dame una palabra si, les pido esta palabra para decirles a ustedes que gracias por venir a la plundería la agua potable que tenia lo mas agrado para mi gracias por que me han ayudado muchachos gracias a ustedes tambien, nosotros les agradecemos mucho verdad gracias por que vinieron a este trabajo y solo espero que les seguiamos trabajando al despacio en nuestros trabajitos y pocos déjenos acá y ya los escucharon, asi que les agradecemos mucho a ustedes un saludo y un saludo a quien los vea pues que vean que este canal esta de maravillas de lujo de lujo adios 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 adios